Luis Miguel es uno de los cantantes más importante de Latinoamérica, y prueba de esto es la exitosa gira que ha tenido desde el año pasado por diversos países llenando los recintos. Pero ahora su nombre se ha hecho tendencia debido a una publicación que hizo en su Instagram, en donde subió una foto editada donde se le puede ver junto a la cantante Taylor Swift, una de las artistas más reconocidas de la actualidad. Fue a través de sus historias de Instagram en donde el cantante compartió una imagen editada en la que se puede a él mismo en el escenario en compañía de Taylor Swift como si se tratara de una colaboración. Esta publicación rápidamente ha provocado que Luis Miguel se haga tendencia e incluso muchos son lo que especulan que esto puede ser la señal sobre una futura colaboración entre ambos. Fue a través de diversas redes sociales, sobre todo en X, que muchos fanáticos reaccionaron a la historia de Luis Miguel. Los fans de Luis Miguel emocionados mientras que los fans de la cantante estadounidense se burlaban.